Este 5 de enero es una fecha muy especial para el Municipal Pérez Celedón, pues cumple 26 años ininterrumpidos en el fútbol de la máxima categoría. Fue el 5 de enero de 1992 cuando los Guerreros del Sur debutaron en la máxima categoría contra el Municipal Punta Arenas, en el Estadio de los Generaleños, en un 1x1 que fue el primer marcador registrado. El primer gol del Pérez en primera fue obra de Alberto Cajeta Solano. Desde ahí, los Guerreros vinieron luchando en cada campeonato, en algunos momentos en lo más alto y en otros rondando el descenso como lo fue en la campaña 99-2000 cuando salvó la categoría de la mano del técnico Orlando de León. Los buenos momentos también llegaron, el título de apertura en el 2004 ganando ante Zapriza, temporada donde terminó con el subcampeonato nacional tras perder contra la Juelense en la gran final. Y el máximo logro el 23 de diciembre de 2017, con el título de campeón nacional por primera vez en la historia, derrotando al Herediano con un global de 1x0. Desde el primer juego ante Punta Arenas y hasta el último contra Herediano en diciembre, se suman 1.090 partidos del Municipal Pérez Ceredón, del campeón nacional en la máxima categoría.